Queridos hermanos en Cristo Jesús, continuamos de la mano de nuestra Reina del Cielo, nuestra Mamita María, y estamos hoy ya en el segundo día de esa gran advocación a Nuestra Señora de la Candelaria. Encomendémonos a ella para que sea ella nuestra Madre amorosa y bondadosa, esa Madre de la Luz la que nos permita que Dios nuestro Señor nos dé la luz en nuestros corazones. Querida Virgen de la Candelaria, hoy quisimos reunirnos junto a ti, movidos por nuestra devoción y nuestro cariño. Acéptalos, Madre nuestra, déjanos contemplar tus virtudes y enséñanos a imitarlas. Ojalá nos parezcamos a ti cada día más para agradar al Señor Jesús y podamos vivir en paz y alegría en este mundo y compartir contigo la gloria eterna. Amén, amén y amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen María, Madre de la Candelaria, en el templo presentas a Jesús, cordero sin mancha, te purificas según la ley, aunque eres Virgen Inmaculada. En tus manos llevas un sirio que ni la noche ni el tiempo apagan, la luz divina de tu Hijo que resucitará. Míranos, oh Virgen María, Madre de la Candelaria, confirma la luz de nuestra fe que vacila y renueva nuestra débil esperanza. Aviva en nosotros el fuego del Espíritu Santo, consuela a los tristes y afligidos, da justicia y libertad a nuestra patria venezuela y condúcenos en la alegría hasta el hogar de la Trinidad Santa. Amén, amén y amén. Día segundo. Oh María, cuanto más has querido ocultarte, tanto más resplandeces ahora en el cielo por tu pureza y humildad. En la tierra te confesaste la esclava del Señor y en el cielo posees para siempre el imperio de todas las criaturas. Oh Virgen bendita, alcánzanos de Dios el dominio perfecto sobre nuestras pasiones para reinar contigo en la gloria. Amén. En este segundo le pedimos a nuestra reina del cielo, en esa gran advocación de nuestra señora de la Candelaria, que nosotros podamos imitarla en esas dos grandes virtudes que ella nos presenta hoy, como es la pureza y la humildad. Que siempre tengamos un corazón, una mente, un alma y un cuerpo puro y humilde para ofrecérselo a nuestro Señor, a Él que es el centro de nuestras vidas y podamos cobijarnos siempre sobre ese manto maternal de nuestra reina del cielo, para que ella cobije a todos los enfermos y nos dé la luz en nuestra alma, la luz en nuestras vidas, en nuestros hogares, la luz a nuestra patria Venezuela y al mundo entero. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De Dios tan querida eres, oh Virgen María, sé nuestro amparo en la vida y en la muerte nuestra guía. Amén, amén y amén. Oh Virgen de la Candelaria, te damos gracias, Madre y Señora nuestra, conscientes de nuestras debilidades. Acudimos a ti, somos tus hijos y nos ponemos en tus manos. Haz que con tu poderosa intercesión sea concedido lo que solicitamos y no nos dejes sin tu amparo maternal ni tu maternal cuidado para que nos eduques y logres hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios. Amada Virgen de la Candelaria, haz que también nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón y así tú puedas entregarlo a Dios. Amén. Alégrate, Madre de Dios, siempre Virgen nuestra Señora de la Candelaria, Madre de los que peregrinan. Tú eres nuestra esperanza, rompe las cadenas de los pecados, da luz a los ciegos y líbranos del mal. Amén. Oración a nuestra Señora de la Candelaria, Virgen de la Candelaria, Madre nuestra, que llevas al niño a presentarlo en el templo. A ti venimos con la confianza y sencillez de tus hijos. A ti llegamos con nuestras angustias y esperanzas, con nuestras penas y alegrías, con las fatigas del trabajo y el peso de nuestros pecados, con todo lo que somos y tenemos. Tú eres nuestra esperanza, consuelo y gozo. Tú eres nuestra estrella en el camino hacia el Padre. Tú, nuestra huella para encontrar a Jesús. Virgen de la Candelaria, Virgen Madre de Dios, escucha nuestros ruegos, bendice nuestros hogares, alcanza nuestro trabajo y salud y enséñanos a educar la palabra de tu Hijo y a vivirla cada día, para que dóciles al Espíritu Santo sepamos construir una nación de hermanos y una iglesia servidora en nuestra tierra. Amén, amén y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Bendiciones para todos. Amén.